Está cansada, ella descansa más allá acostada porque se estira, se encoge como ella quiera como ella es abechosa, mueve la cabeza para todos lados ella busca solo para acá, por eso estaba en la mañana en coma porque le puse la camisa para allá y la fijé para allá, la cabecita yo estaba buscando para acá, como derme para acá Salud Salud ¡Gracias! ¡Gracias!